Los Mochis, sentirá la presencia de la revelación juvenil norteña Cornelio Vega y su dinastía Entiendo que hoy se termina Cornelio Vega y su dinastía Un error amar Viernes 16 de noviembre El ingenio azucarero en Los Mochis Además perdidos de Sinaloa Los carnales iban de la misma escuela Preventa 200, taquilla 250 Meta Bia y Pio 800 Preventa en oficinas de caraco de tu ciudad